No puedo dejar pasar mi protesta más vehemente por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años. Es perfectamente posible, yo lo acepto, que algunos de los diputados que en esa ocasión aprobaron este proyecto no previeran lo que iba a ocurrir en el país en las semanas siguientes. ¿No imaginaron que con ese proyecto de acuerdo se estaba dando de legitimidad un golpe de Estado criminal que culminó con la destrucción del Palacio de la Moneda, la muerte del Presidente de la República, la muerte de una cantidad muy importante de sus propios compatriotas y un asesinato, el asesinato vil de numerosos chilenos a lo largo de todos los meses que siguieron? Pero los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió, los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió y sin embargo lo hicieron igual. Y la verdad es que creo que es grave que pocos días antes del aniversario del golpe de Estado haya quienes aún lo festejan de esa manera. Eso nos muestra un país profundamente dividido y yo quiero asegurarles que nosotros no vamos a caer en esas provocaciones pero tampoco vamos a dejar de denunciarlas. Me parece inaceptable que 50 años después haya quienes en esa época que ni siquiera probablemente habían nacido en esa época se presten para realizar este tipo de maniobras miserables que lo que hacen es dividir al país y exacerbar las pasiones entre los chilenos. Muchas gracias Presidente Dicho.